Bueno, para ti, Vicky Miriam y la TV Tía, esta hermosa canción a las madres de Carlos Macías, A Cambio de Ovo. Música Solamente tú tienes la palabra perfecta que me hace olvidar, solamente en tu beso diluye la herida que me hace llorar. Porque nunca en la vida jamás me han amado como me amas tú, y en tus ojos bonitos está mi esperanza, mi rayo de luz. Porque nadie me abraza con tanta dulzura como me abrazas tú, no hay amor tan inmenso como ese amor bendito que me has dado tú. Y a cambio yo, mi amor, te he dado un mar de penas, noches de tristeza, ríos de dolor. No comprendí tu llanto cuando el desencanto hirió tu corazón, y en vez de estar contigo para darte alivio a mí, no me importó. Y a cambio yo, mi amor, perdido en el abismo de mi desventura, sin de mi ambición, he puesto en tus cabellos, corona de lágrimas, flores sin color. Tú que has ido conmigo, ese mismo respiro que me ha dado Dios. Y a cambio yo, mi amor, te he dado un mar de penas, noches de tristeza, ríos de dolor. No comprendí tu llanto cuando el desencanto hirió tu corazón, y en vez de estar contigo para darte alivio a mí, no me importó. Y a cambio yo, mi amor, perdido en el abismo de mi desventura, sin de mi ambición, he puesto en tus cabellos, corona de lágrimas, flores sin color. Tú que has ido conmigo, ese mismo respiro que me ha dado Dios. Tú que has ido conmigo, ese mismo respiro que me ha dado Dios.